¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Soy ThePerez22 y comenzamos con esta sección de los jueves de League of Legends. El tema que quería comentar en este capítulo de hoy es, como dice en el título, es ¿Quién va a mid? Os he puesto una partida de fondo como ejemplo, que como veis, vamos Ziggs y yo que estoy con Anivia, vamos a mid. Luego hay un Kong en top y un Harlan jungleando y un Real en bot, él solo. Lo primero que comentaré es lo de ¿Quién va a mid? Todos estamos acostumbrados eligiendo campeones en el chat. ¿Quién va primero a mid? ¿Es el que lo dice primero en el chat? ¿O el que lo coge el campeón primero? Hay muchas veces que hay conflictos en el equipo por ello y por ejemplo en esta partida que veis, estamos dos en mid. Que algunos diréis que sacrificando el support, que es lo que hemos hecho en esta partida, sacrificar el support para que esté solo el carry en bot. Puede que el support sea fundamental en el equipo a larga, yo creo, pero yo creo que en una partida de dos en mid se puede ganar bastante fácil a corto plazo. Pero ¿Quién dice cómo jugar y con qué campeones? Porque no hay ninguna ley entre comillas que diga que haya que jugar de esta forma, que es lo que estamos acostumbrados. Que es que vaya uno a top, otro jungleando, uno a mid y dos a bot en la línea de abajo, con una combinación de carry, AD y support. ¿Por qué jugamos siempre así? Yo creo que es a lo que nos recomienda cualquier jugador, que le preguntemos, pero ¿y por qué no cambiar la forma de jugar? ¿Y por qué reportar a cualquiera que no cumpla a lo que nosotros estamos acostumbrados? Y bueno, cambiando de pregunta, a ver, ¿por qué bot siempre va abajo y por ejemplo top siempre va arriba? ¿Hay alguna ventaja? O sea, ¿podemos cambiar eso? Bueno, la verdad es que hay muchas formas de jugar a este juego, ¿vale? Abajo no tiene por qué ir siempre dos a bot o uno arriba, es porque estamos así acostumbrados, la verdad. Nos han acostumbrado así, los que nos enseñaron a jugar. Y bueno, ahí ya habéis visto ya la primera sangre en la partida. Bueno, y otro tema que quería también preguntaros, que, bueno, preguntaros, que ¿quién decide que un campeón no es apto para ir a top? Por ejemplo, ¿quién decide que un campeón es lo que, o sea, por ejemplo, un Shen? ¿Quién dice que se va arriba, por ejemplo, a top? ¿O quién dice que no puede ir una Nibia o un Ziggs ahí arriba? Pero la verdad es que, bueno, en teoría a top van los que más aguantan o los que más puedan aguantar una línea ellos solos, ¿no? Y bueno, lo mismo con la jungla, con el mid, con el support, con el AD Carry, que es más fácil de predecir, por ejemplo, qué campeones son para ir a AD Carry y todo eso. Pero, por ejemplo, para support, ¿quién dice que cualquier campeón no puede ser support? Además, cada campeón tiene sus cualidades, es cierto. O sea, es probable que un campeón tenga un poco de ventaja a la hora de ser support o de ir a mid o de ir a top que otros campeones, eso está claro. Bueno, ahí estáis viendo que le pongo un muro a la Katarina. Nada, hacemos una combinación ahí entre los dos, pero no la cargamos. A lo que iba. Y luego, al fin y al cabo, un campeón se adapta a su línea con la build. O sea, yo creo que la build es una de las cosas más importantes del juego a la hora de... Bueno, ahí nos ha hankeado el Skarner. ¿Me mata? Ahí el CIS me protege un poco y al final el Skarner se da la media vuelta, así que sobreguimos al final los dos. Bueno, lo que os estaba comentando, que nadie decide qué campeón... Bueno, el juego adapta más o menos los campeones a lo que pueden hacer, si uno aguanta más que otro, si es un tanque, si es una pecar... Bueno, ahí se lanza el Skarner, pero nada, se muere. Ala, pues irá por nosotros. Pero bueno. Y también, bueno, quisiera saber, volviendo al tema, vosotros qué opináis de toda esta polémica de este gran juego. Que estamos acostumbrados a lo mismo. No os cuesta nada dejar un comentario. Lo prefiero a que me pongáis un me gusta o un like al vídeo. Así que no dudéis en dejar vuestro comentario diciendo qué opináis sobre quién va primero a mí, de todo ese... Quién lo escribe primero en el chat y... O quién, si es el que lo coge primero y campeón es el que va a mí. O por qué no ir dos a mí, como estamos viendo en esta partida. Pues eso, espero que os guste esta nueva sección de League of Legends. Que serán temas a debatir de League of Legends. O puede que os traigan una partida normal y corriente comentada por mí en directo. O sea que... Que no os preocupéis por esta nueva sección, que va a haber bastante variedad. Pero tratará solamente de League of Legends los jueves. Y nada, que los que tengáis dudas, las escribáis aquí abajo en los comentarios. Y sin nada más que comentar, y teniendo más partida por delante, y muy interesante. Que os la recomiendo, no os la perdáis. Y las partes más aburridas, os las estoy poniendo a velocidad de rayo. O sea que... Así que no hay excusas para no verla. Que estaba muy 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 chula. Y antes de que se me olvide, también quería deciros que voy a intentar tener la costumbre de poneros en la descripción, todos los jueves, un link donde habrá información de nuevos parches y nuevos campeones. Así que no lo perdáis, en la descripción lo dejaré. Y ahora sí, sin nada más que comentar, os dejo con la partida, no la perdáis, que está muy bien. Os la recomiendo al 100%, que la veáis entera. Y ya está, nos vemos en el próximo vídeo, que será pues el domingo, con los vídeos de Motube. Y nada, un saludo a todos, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, hasta luego. ¡Gracias! Y ya está, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! Y ya está, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.